hola muchísimas gracias por visitar mi canal mi primer vídeo en youtube y estoy súper emocionada porque les voy a enseñar a hacer diys con poco presupuesto síganme para más vídeos esta hermosa jarra la conseguí en mi target local aunque la jarra ya era blanca la vamos a pintar ultra mate blanco para mejores resultados de igual manera vamos a pintar este plato blanco y este plato lo vamos a usar para la base este lo conseguí en mi walmart local vamos a trazar los ojos con una tableta para que se transparente en la hoja y así poder copiar bien el diseño una vez ya trazado el diseño lo vamos a recortar y poner en la jarra donde queremos que vayan los ojos lo vamos a trazar con un lápiz por si tenemos un error poderlo borrar fácil una vez que ya hayan quedado los ojos deseados vamos a trazarlos de nuevo con pintura acrílica negra vamos a pegar la base con pegamento gorila o podemos usar el seis mil y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pintura morada no la conseguí en la tienda, así es que voy a mezclar rosa y azul hasta conseguir el color deseado. La pintura dorada la vamos a usar en el mango y en la base. Las hojas chicas las vamos a pintar azul y las hojas grandes las vamos a pintar rosa. Una vez que ya esté seca la pintura morada vamos a pintar el mango y la base dorada. No olviden pintar la tapadera morada y rosa. Una vez que seque vamos a poner el listón dorado. El listón lo vamos a poner únicamente en la tapadera para así poder abrir y cerrar la jarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!